El chavo está subiendo el brazo Li hao el chavo que está ahí Dale a Leiva ¡dale! ¡Jau chavo! ¿Está en chup? Dale a Leiva ¡Dale! ¡Vamos da Leiva! Ahí vengan el Choco Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Conspira, wey! Dale, dale, dale Tranquilito, pello ¡Suscríbete al canal! ¡Jordan, dos minutos! ¡Demarle así! ¡Veite segundos, pelado! ¡Vamos, chapu! ¡Veo, veo, veo! ¡Llegó el... ¡Dos 34! ¡Puta, güey! ¡Viste, perdí plata, güey!